Bob Lovers México Es una invitación muy cordial que me hizo el señor Hugo Mejuto para estar con él en este evento tan bonito como invitada Y yo estoy muy contenta de solos porque vamos a hacer algo muy especial y muy bonito para todos ustedes Ojalá y sea del agrado de todos ustedes Voy a cantar mis temas y los temas que el público ha hecho que sean del agrado de verdad de todos tesoritos Como dos mujeres, un camino O suavecito, ¿no? Al principio cuando empecé a cantar me decían que a cómo callaba la pieza Pero ahora me la pagan muy bien Tengo una diseñadora amiga mía muy famosa en Nueva York Que me hizo favor de mandarme muchos, muchos vestidos hermosos Raulito, que siempre ha estado conmigo, que es un excelente diseñador y persona, amigo personal Y bueno, pues vamos a tratar de complacer a todo el público Que eso es lo más importante para nosotras Todo desde los inicios Desde Mozart hasta... ¡La TESO! Imagínense, era una mezcolanza muy interesante Pero lo bonito de la música actualmente, que todo se ha revolucionado y que todo se puede mezclar Y va a quedar muy bonito, eso es lo importante Hemos luchado por eso y esperamos darles un espectáculo muy bonito para todo el público Sobre todo que estamos locas ¿O no? No, no sé Estamos locas las tres Somos muy divertidas O sea, más bien nos divertimos No sé si se diviertan, pero nos divertimos Ahí arriba nos divertimos como locas Por supuesto que sí Por supuesto que sí Y más sobre todo el cometido, ¿no? De llevar un espectáculo diferente al público Eso va a ser sobre todo Nos llevamos muy bien, claro que sí Pues como nos es cosa como, ¿no? ¿No suele haber lucha de egos entre estas grandes galletas? Pues la lucha de egos yo creo que es propia, ¿no? Creo que el respetar a las otras dos, creo que ahí no hay una lucha Porque más bien es admiración Es mucha admiración De verdad es increíble La energía de Laura, la luz que tiene Laura es así No puede haber una lucha de egos No hay esta necesidad Esto tiene una gran admiración Porque estamos muy contentas Mira, la vida es tan corta y tan de paso ¿Me entiendes? Que para nosotros es muy lindo Podernos entregar al escenario Para encontrarle al público lo más bonito que tenemos Que son nuestras canciones Nuestra presencia y nuestro amor Gracias Pues va a ser un poco de todo Mira, lo grandioso de esto Es que va a haber un poco de todo Va a ser desde ópera, comedia musical Baladas románticas Y vamos a terminar con esta maravillosa señora Que va a levantar a todo el mundo Y va a hacer que recordemos el porqué El porqué de las risas El porqué de jotear El porqué de voltear y sonreírle a la gente Y agradecer que estamos vivos Y llevar esa música Que a ella la ha hecho, bueno Ella... Es el estilo Estilo Laura León Estilo La Teso Estilo La Teso ¡Hombre! ¿Te sientes Laura Con este proyecto con Susana y con Regina? Muy contenta corazón Muchas gracias Estoy feliz de poder Este... Combinar nuestras canciones Y nuestro amor Y nuestro corazón Para todo el público ¿Y qué tal es la relación con tus compañeras? Te los saqué Maravillosa Maravillosa Son personas muy agradables Muy lindas De muy buena vibra Estamos contentas De hacer este espectáculo Para el público ¿Por qué te decidiste a entrar a este proyecto? Porque me gustó el proyecto corazón Siempre hay algo interesante Para brindarle al público Con todo nuestro amor ¿Cuál es tu canción favorita Laura? La abusadora La abusadora Oye, ¿y vas a rezar a las novelas? Sí, próximamente corazón Vamos a ver Ah, ok Pues mucha suerte ¿Le puedes mandar un saludo a nuestros amigos de Pop Lovers Para que vayan este... ¿Cómo se llama? 30 de junio Pop Lovers Pop Lovers Bueno, a mis amigos de Pop Lovers No se pierdan el día 30 en el Metropolitan Ahí los espero ¿Cómo están amigos de Pop Lovers? Lovers Aquí muy bien Feliz por esta colaboración con Susana ¿Y con Laurita? Con Laura León y Susana Bueno, ya con Susana Llegamos tres años de hacer esta locura De juntas y revueltas Que ha sido como pura locura Porque aparte cada show es diferente Si estamos locas Las salas de ópera Este, de patada, bolero Como veíamos sus cabezas Pero, etc. Y ahora de repente hace un mes Nos dice Hugo Mejuto Oye, ¿y si invitamos a Lara León? Yo, ¿qué? Por supuesto que sí A la peso Que es un hijo, ¿no? Y que, bueno Si Susana y yo somos excéntricas Imagínate otra excéntrica Y exótica Que es un beso Amada Pues qué mejor, ¿no? Muy bien Vamos a rematar con Sus cumbias ¿No? Hay como que es interesante Verlas trabajando con Amesadoras Suavecito De mujeres Mujeres engañadas Todo esto Y meña chabucho Sí, todo esto Está increíble, ¿no? Y bueno Bueno, me buscaba de peras Las tres No, pero va a estar fabrísima Y a ver ¿Cuáles son otras acciones Las tuyas que más te gustan? Ay Pues es que como Como Voy ahora sí De cada género Es lo que me gusta Voy a cantar Maybe this time Desde Cabaret De Los Miserables Luego voy a cantar De José José Voy a cantar Temas míos La Coca Light El Protoplasma Voy a cantar Boleros de Primera Noche Voy a cantar Soto Barria Voy a cantar Susana La Habanera El de otro lugar No, no, no Voy a cantar Pues claro Y empezó a arrematar Con la hora Pues sí ¿Y crees que esto salga En DVD y todo? Pues no sé A ver si Hugo lo lograba Espero que aumentó Estaría 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 Claro que sí ¿Qué tal que haces? ¿Qué quieras hacer más En tu canal? Pues como el mundo Va de rápido Sí me gustaría tener Como un blog O algo Algo como tipo YouTube Pero bueno Pero bueno El mundo va muy rápido Entonces cada vez Salió constantemente Seguro De decir Yo quiero Yo quiero ¿No? Así como uno había hecho Tener novela Ahora Y estoy haciendo Que de verdad Estuve esta muy Divertidísima ¿Qué tal te ha sentido En la novela? Pues que hay un grandito Porque bueno Los actores Diana Bracho Silvia Findale Rafael Inclán Zúria Vega Estada en el Arena Dos chavos Nuevos Que no son nuevos Son unos encantos Es un grupo De hermosísimos Juan Osorio Es un tipazo Dirigidos por Héctor Bonilla Sí Y Aurelio Dávila Que es otro Fantástico Bueno Váyanme Víctor Forero Es un escritur adaptador Y su personaje Poca marca De verdad Pues que para ti Le agradecemos mucho el gusto Muchas gracias Nada más Te invito a nuestros amigos De Pop Lovers Para que tengan este Te invito a algún Amigos de Pop Lovers Esta vez Susana Zavalli Con una invitada Especial Que es Laura León La Peso Ay, ay, ay Donde vamos a estar Pues ahora sí Mucho, mucho, mucho Desmayo Y va Vamos a escuchar Música hermosísima Y música para bailar Y música de todo Muchas gracias Música